El programa de aprendizaje en inglés y que se ponga en marcha, como digo, la extensión de este programa a aquellos centros educativos que así lo soliciten y que esta extensión se haga, desde luego, cubriendo las deficiencias que tenía en cuanto a recursos para los niños con necesidades educativas especiales y también con recursos para la formación necesaria para el profesorado. Otra de las cosas que hemos visto hoy en la mesa y junta de portavoces es el tema de los recursos del Tribunal Constitucional, que, bueno, pues es verdad que quedan en suspensión la aplicación de estas leyes por los recursos al Tribunal Constitucional y que, bueno, pues la verdad es que las resoluciones del Tribunal suelen tardar años y, bueno, pues lo que sí hay una queja por nuestra parte de que nos gustaría que estas resoluciones fueran lo antes posible, más allá que otros partidos, como Podemos, lo que ha solicitado en la mesa es el control de los poderes del Parlamento al Poder Judicial. Desde luego, ahí nosotros no vamos a estar de acuerdo. Y luego, bueno, pues también ha habido debate en cuanto al retraso del Pleno Monográfico de Educación. El Pleno Monográfico de Educación se solicitó, si mal no recuerdo, en noviembre. La fecha prevista es el 27 de mayo. Había una petición para retrasarlo al día 3. No ha habido, bueno, pues acuerdo entre los portavoces, pero desde luego lo que no estamos dispuestos es que este debate se vaya al mes de septiembre, como han planteado algunos portavoces en la mesa de junta de portavoces. Yo creo que esto es poco serio. Creo que es un tema importante, la educación, la planificación de la educación en nuestra comunidad y creo que no debe retrasarse más este debate de educación en el Parlamento de Navarra. Esto lo decidirá ahora la mesa. Algunos que tenían intención de pasarlo a septiembre y alejarlo del periodo electoral, parece ser. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias.